¿Por qué late nuestro corazón? Late cuando gritas de emoción. Late cuando vemos el desarrollo. Late con tus grandes emociones. Late cuando cumples tus sueños. Porque latir es sentir. Los saludamos a todos en nuestro programa de televisión que trae para ustedes semana tras semana los proyectos que se desarrollan en nuestras comunidades y que llenan de energía a todos nuestros clientes Chek. Clientes que por más de 67 años han trabajado con nosotros para hacer realidad sus sueños. Y que también trabajan por el desarrollo de su comunidad que crece gracias al empuje y al empeño de todos. Es por esto que traemos un nuevo programa donde les mostraremos cómo Chek desempeña un trabajo muy acucioso a la hora de llevar a sus profesionales reconocimiento y charlas que buscan mejorar el servicio al cliente. Como también un resumen de todo el mes de las cometas. Bienvenidos. En días pasados Chek realizó un encuentro con todos sus profesionales de servicio al cliente. Donde después de muchos meses de dedicación, ensayos y reuniones, se pudo lograr esta segunda convención comercial denominada Tu Servicio Deja Huella 2011. Bueno, quería contarles a todos que en días pasados realizamos la segunda convención comercial. En esta segunda convención comercial evolucionamos, evolucionamos fue que nos reunimos toda la sugerencia. El año pasado solo habíamos estado con el equipo del área de servicios comerciales. Este año fue un placer inmenso tenerlos a todos reunidos. Adicionalmente invitamos personal, amigos, los sugerentes comerciales y líderes de área de las otras filiales, de Quindío, Cúcuta, Bucaramanga. Nos estuvo un representante de la matriz de empresas vinculadas, que se fueron gratamente sorprendidos con el amor, con la pasión que está viviendo Chek en toda el área comercial, con la integración con el área técnica, con el enfoque en servicio, en servicio al cliente que está teniendo la empresa, cómo está latiendo, cómo está sintiendo día a día apasionados por el trabajo, por una buena atención al cliente. Y fue un momento espectacular tener reunidos casi 400 personas en torno a dos días, en torno al servicio. Y una felicidad inmensa para mí como líder del evento y para la gerencia de la empresa es espectacular ver el sentimiento de la gente. Y esperamos que este sea un hito anual donde se resalten los principales logros, donde la gente tenga el reconocimiento de su labor diaria y del empuje que día a día tienen. Los asistentes comerciales, por ejemplo, que trabajan seis días a la semana dándole la cara al público en un tema muy complejo de asesorar al cliente, de escuchar las necesidades y darle unas soluciones. Vemos una receptividad muy, muy bonita y nos vamos muy satisfechos del resultado de esta segunda convención. Y esperamos el año entrante volvernos a reunir y con un reto grande de hacerla cada vez mejor y obtener mejores resultados cada día. Todos con nuestro paso por la vida dejamos huella y también la gente con la que nos encontramos por nuestro camino dejan huellas en nosotros. Eso es inevitable. Por eso se hizo un reconocimiento a la gente Cheque, que con su actuar diario dejan huella por su buen servicio, por hacer las cosas con motivación y empeño. Es por esto que fueron recibidos como grandes estrellas de Hollywood, que después de haber pasado por los paparazzi, disfrutaron de una presentación impecable, de sus anfitriones y de un gran espectáculo, acompañado de luces, sonido y gran show de humor. Muy buenas noches. Esta noche hay una energía especial en este recinto. Hay una energía como eléctrica, podríamos decir. Esta noche va a ser una noche en la cual vamos a dejar huella aquí con la gente de la Cheque. Qué gente tan querida. Esta es la gente linda de la Cheque. Y esta noche es especial. ¿Por qué es especial? Porque esta noche vamos a celebrar con ustedes ese trabajo harto que hacen, dando la cara al cliente, porque la cara de ustedes es la cara amable de nuestra empresa. Esa cara que se da en el servicio que prestamos a todos nuestros clientes. Y vamos a ver entonces el inicio, lo más correcto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta convención se diseñó para entregar dos días muy especiales donde se homenajearon a quienes día a día con su excelente labor hacen de CHEC lo que es ahora, una organización pujante sinónimo de calidad y servicio en la región. Muy amablemente han abierto sus puertas a este equipo de SENS que hace parte de este grupo EPM y estamos muy contentos de compartir hoy aquí, ya cerrando el evento, toda la experiencia que hemos vivido durante estos dos días de encuentro, de conocimiento, de compartir, de hacernos cada vez más como grupo, de vivir esa experiencia de grupo que para CHEC y para SENS realmente es nuevo. Realmente emocionado por este evento, esta convención comercial, creo que es muy buena práctica la que están ejerciendo aquí en CHEC, nos llevamos una impresión bastante grande a SENS, vamos a tratar de replicar muchos de estos eventos y acciones que se vienen realizando en esta gran empresa. Una vez más demostramos el compromiso que CHEC se ha trazado para seguir creciendo con ustedes, porque como empresa prestadora de servicio público domiciliario, pensamos siempre en acercarnos a nuestros clientes y de forma pedagógica compartir los conocimientos obtenidos en este importante evento. Estamos creyendo más en lo que hacemos, mucho más convencidos de la orientación al servicio que tenemos, de que aparte de energía estamos entregando calidad de servicio, estamos mirando a las personas para mejorar su calidad de vida, con mucha responsabilidad social y con el entorno. Eso le transmite a uno muchos conocimientos y el entusiasmo de atendernos con el mayor entusiasmo como le dije y con muchas ganas de satisfacer las necesidades de todos los clientes que nos buscan para eso, para satisfacer sus necesidades. Con esta clase de encuentros busca dar respuesta a todas las inquietudes de los profesionales CHEC, ya que con ellas se profundiza más acerca del trato y el buen servicio para nuestros clientes, para seguir avanzando en construir un ambiente que siga fomentando bienestar y calidad de vida a todos nuestros clientes CHEC. Gracias nuevamente por latir con nosotros. Queremos contarles que fue todo un éxito el trabajo realizado por CHEC para contrarrestar los riesgos eléctricos a causa de las cometas, porque con la llegada de la época de cometas se hace necesario orientar a nuestros oyentes acerca de las recomendaciones que debemos tener en cuenta para disfrutar placenteramente esta actividad. Bueno, nos encontramos aquí en un sitio tradicional de la ciudad de Manizales, donde en temporada de vientos, en agosto, se elevan las cometas. Vemos como en esta parte, mirando hacia los municipios de Anser, Marriz, Aralda, en este vacío, los niños se acercan a elevar sus cometas, siempre distanciados de las redes de energía. Como podemos observar, aquí en este vacío no existe ninguna red de tipo eléctrico, lo cual hace más seguro elevar las cometas sin tener un contacto con las redes eléctricas, que es lo que debemos evitar durante esta temporada. En todo momento se debe tener presente que la vida humana debe preservarse por encima de cualquier actividad de entretenimiento como volar cometas. Por eso deben escogerse sitios libres de cables y bien amplios para poder correr a la par de la cometa en la medida que ésta gana altura y el placer de volar nos reconforte. Y me encanta venir al Chipre a volar cometas porque es un espacio muy bonito, donde hay una muy buena vista, muy buen ambiente, nada con que estar apurriado con un cable o algo así. Y nada, es muy bueno pasar nuestros últimos días de vacaciones así, con este verano tan chévere y ver esos vientos tan bacanos de agosto. Me parece perfecto, es un espacio hecho para, pues no hecho, pero sí propio para volar cometas y pasar un buen momento. Los invito a todos los manizalitos a que vengan aquí a Chipre a volar cometas, a que pasen un buen rato, como es un helado, y pasen un buen rato con los cometas y sus niños. Ay, es súper chévere porque, pues primero que todo está haciendo mucho calor y la vista de acá es impresionante. Pues es difícil, pero ya cuando uno aprende es, pues es chévere, yo no sé. No, eso es buenísimo porque, pues las cometas no se enredan, uno no se aporrea. Pues sería muy chévere que todos vinieran, pues como apoyar como, pues no sé, como estos espacios en manizales y aprovechar el verano. Ya saben, la próxima vez que quieran hacer volar sus cometas, deben recordar que los niños siempre estén bajo la supervisión de un adulto responsable, que sepa medir el riesgo que puede generar una cometa enredada en un cable de electricidad, para asimismo garantizar la estabilidad del servicio para nuestros usuarios. El objetivo es disfrutar de las cometas. Hoy en Nuestros Dramatizados veremos consejos y muchas formas de hacer un uso eficiente de la energía eléctrica para el beneficio de todos, porque deben saber que tanto Cheque como sus clientes tienen deberes y derechos. Los deberes de la empresa son derechos de los usuarios. Los deberes de los usuarios son derechos de la empresa. Para más información, visite nuestro portal en internet www.check.com.co en el link comunidad. Don Otilio, ¿cómo está? ¿Ah? Don Otilio, ¿cómo está? ¿Ah? ¿Qué, cómo está Don Otilio? Embalado, Jerónimo, embalado. ¿Por qué, Don Otilio? Ay, porque el Shurman no pagó la factura de hace dos meses y lo cortaron. Y necesito a Corrientazo para darle veinte mil pesitos y que me reconecte. ¿A quién? Ay, ¿usted está sordo o qué? No, pero ¿cómo que a Corrientazo? A Corrientazo, para que el que nos reconecta la luz acá en el barrio. Ay, Don Otilio, ¿usted qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué, qué va a hacer usted? Pues a reconectarme, Don Jerónimo, a reconectarme para la novela de la noche. No, no, Don Otilio, usted no puede hacer eso. ¡Ah! Eso no es legal. Usted no puede llamar a Corrientazo porque no es legal. Le puede quedar mal hecha la reconexión y puede dañar sus equipos. Y Check va a venir y de todas maneras le cobra la reconexión legal. Usted lo que tiene que hacer es pagar la factura y llamar a Check. Si Corrientazo le hace la reconexión, Check de todas maneras le va a cobrar la reconexión legal. ¡Ay! Y usted va a terminar pagando dos veces. ¿Pago dos veces lo mismo? Sí, no puede. Ay, ni que yo fuera bobo, no, ni más faltaba. Yo ya me voy para Check a solicitar reconexión legal. Sí, Don Otilio, tiene que hacer las cosas al derecho, Don Otilio. ¡Ah! Vaya y pague la factura y después solicita la reconexión legal. ¡Ay, gracias, Don Jerónimo! Yo me voy para Check, muchas gracias. Bueno, Don Otilio. ¡Hasta luego! ¡Ah! ¿Qué hasta luego? ¡Ah, bueno, chao y gracias, Don Otilio! ¡Ay, Don Otilio! Pero ¿cómo se le ocurre eso a la gente, hombre? Dice que llamar a Corrientazo, eso es ilegal. Hay que llamar a Check, que tiene personal capacitado y saben hacer esas conexiones bien. Muy bien. Listo, Doña Marina, le quedó muy bien instalado. Encienda, por favor. ¡Ay, quedó muy bueno! ¡No me pico bastante bien! ¡Ay, buenas! Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Doña Marina, aquí le entrego la factura para que si usted desea, llame directamente al almacén y le certifique si esos productos son de primera calidad. Listo, ahí le cae la facturita. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto, bueno, hasta luego. Que estén muy bien, muy amables, gracias. Hasta luego. Doña Marina, ¿dónde sacó ese técnico? Chami a Check me dieron un listado de técnicos certificados y con carnet y me mandaron a este joven. Sí, y todos están así de buenos. ¡Ay, Doña Gloria, usted sí! ¿Cómo le parece, mijo, que se dañó la nevera? ¿Que se dañó qué? Se dañó la nevera. ¿Qué vamos a hacer? ¿A usted por qué no me había dicho? Pero, ¿entremos a Maxi Hogar? Pero mamita, no, pero ¿cómo vamos a comprar una nevera ahora? Yo no tengo plata. No importa, averigüemos al menos. No, 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 mi hija, eso vale, no, mi hija, no, eso vale mucha plata, pero ¿será que entramos? Entremos. Pues a ver, ahí hay un señor, ¿será que le preguntamos o qué? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenidos, mucho gusto, don Hernán. Mucho gusto, Anónimo. Don, don Hernán, es que necesitamos una neverita. Sí, señor. ¿Tiene buenos precios? Sí, señor, tenemos acá el pago por la cheque, por medio de la factura de la cheque. ¿Sí? ¿Se puede pagar con cheque? Sí, señor. Ah, ¿nos puede explicar? Sí, señor, bien, pueda, siga. Gracias, muy amable. Ay, mire, está lo linda, mijo. Ay, mire esto. Qué bonita, así está. Esta nevera es una nevera no frost, trae acá un praktihelo. ¿Praktihelo? Sí, señora, el praktihagua. Ay, ¿qué es eso? Tiene buen espacio interior. Es una nevera no frost, acá tenemos el praktihelo. Ay, no, 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 qué belleza. Ay, mi amor. Bueno, ¿y cómo es la cosa con la nevera? Nosotros tenemos el plan de pago por cuotas de la cheque. Sí. Sí, señor. Ay, sí. ¿Trajeron la factura? No, no. Espérame. ¿Qué? Yo creo que traje aquí una factura. Dios mío, Beto. Ay, Beto. Me la permite, por favor. Está para ahí todo. Sí, señora. Esta nevera la pueden llevar, les alcanza el pujo. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo es el plan entonces? ¿Cómo nos salen las cuotas? Bien, pues así, Gachueles. ¿Sí? Sí, señor. Bien, paciente. Gracias. Bueno, don Hernán, entonces explíqueme cómo es el plan de pagos por cuotas de la cheque. El plan de pagos por cuotas de la cheque depende del estrato que usted tenga. Sí. El 1 o 2, el cupo son 1.545.000 pesos. Nosotros somos estrato 3. El estrato 3, el cupo son 2.575.000 pesos. Ah, o sea, que alcanza sobrado. Sí, señor. También tenemos para el estrato 5-6, el cupo son 4.120.000 pesos. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo son las cuotas? ¿Cómo se paga? ¿Dónde se paga? Tenemos plazo hasta 48 meses. ¿48 meses? Sí, señor. ¿Las cuotas son muy favorables? Sí, señor, son muy favorables. Los únicos requisitos que tenemos para darles el crédito es que hayan tenido una buena conducta de pago. Sí, señor. Y tiene la comodidad de que la cuota le llegue en la factura. ¿Llega directamente en la factura, cheque? O sea, que no llegan recibos aparte, no hay que venir aquí a cancelar, no hay que ir a un banco, se paga directamente. Se paga directamente en la factura. ¿Y fiador? Ah, sí, fiador. No necesitan fiador porque ustedes son propietarios de la vivienda. No necesitan. No, señor. ¿Y de cuánto me quedan las cuotas para esa nevera? Para esta nevera le quedan las cuotas. Está bonita, mira. Sí, señor. Mija, mira. Maravilla. Perdón. ¿Su jugo está aprobado? ¿Sí? ¿Está aprobado? Sí, señor. Tienen el jugo aprobado. No se diga más, don Hernán. Hágame el favor, hágame papeles que nos vamos a llevar a la nevera. Ay, amigo, qué rico. Y como nos queda cupo, podemos llevar la lavadora. ¿Alcanza para la lavadora? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué características tiene que me interesa? Con mucho gusto. Bueno, esta aspiradora es súper poderosa. Sí. Esta aspiradora le sirve para que usted pueda aspirar todo su hogar sin ningún inconveniente. Tiene tres años de garantía, lo que quiere decir que es un muy buen producto. Esta aspiradora, además, le sirve a usted, puede llegar a rincones muy altos porque tiene la opción de ampliarla. Sí. Este le sirve para aspirar alfombras. Este para que pueda llegar a los rincones. Sí. Este para tapetes más pequeños o muebles. Para lugares más delicados, su carro, su cama. Las cortinas. Sí, señor. Este otro también le sirve para cortinas. Tiene una bolsa de repuesto reutilizable que usted puede lavar sin ningún inconveniente, que no va a tener un problema de que se le dañe, a no ser de que usted aspire objetos portapulsantes. No, esta aspiradora está buenísima. ¿Listo? No, ni la llevo. Un momento, pero primero se la debo empacar porque en la caja es donde está el manual de instrucciones para que usted se la pueda utilizar y no va a cometer un error aspirando a algún electrodoméstico de su casa, lo dañe o dañe a ningún vecino. Ah, es que eso puede pasar. Sí, claro. Si no conoce bien cómo es el funcionamiento del aparato, sí. No, mi hijo, entonces no, empáquemela y vamos allí, cancelamos y me la llevo. Sí. Bueno, Jerónimo, recuerda que lo más importante no es que usted se lleve el electrodoméstico, sino que conozca bien el manual de instrucciones porque aquí dice el uso que debe tener, el uso adecuado para que no vaya a dañar de pronto algún electrodoméstico en su vivienda. Don Jerónimo, ¿me permiten los accesorios? Don Jerónimo. Don Jerónimo. Don Jerónimo. Ay, pero mi hijo, ¿qué es esto? Por Dios. ¿Qué pasó, mi hija? Mira que estás desperdiciando energía. Desperdiciando energía. Mija, me estoy haciendo un sándwich nomás. Pero la nevera debe estar siempre cerrada para que no se salga el frío. ¿Y entonces cómo saco las cosas? Pues las sacas, pero cierras la nevera inmediatamente porque o si no se le sale el frío a la nevera y gasta más energía. La nevera debe permanecer cerrada para que se autorregule y así no gaste tanta energía. ¿Qué estás haciendo el sándwich? Sí, mi hija. Bueno, entonces haz menú a mí. Me lo llevas al comido. ¿Que le haga un qué? Un gusano, che. ¿Te juro? ¿Y si se dio cuenta, doña Marina? ¿Qué? Que Patricia. ¿Qué pasó con Patricia? Que se va a casar. ¿Sí? Consiguió un partidazo. ¿Y qué? ¿Con quién? Empleado de Che. ¿Sí? ¿Usted va a quedar bien casada? Lo hecha. Oiga, doña Marina, ¿y usted? ¿Usted está solo planchando estas dos prendas? Claro, para adelantar trabajo. Ahí está, doña Marina, no aprende, ¿no? No se acuerda el otro día a lo de la lavadora. Es lo mismo con la planchada. ¿Es lo mismo? Claro. ¿Por qué? Cada vez que usted conecte la plancha está gastando energía. ¿Por qué? Vea, usted tiene que acumular la ropa en el transcurso de la semana y dedica un día a la semana para planchar. Eso sí, no lo sabía yo. Es que más bien dígale a un jerónimo que le traiga la ropa, porque es que vea dos prendas. Pero usted no puede estar planchando pues todos los días dos prendas. Ay, yo no sé. ¿No tiene más ropa para planchar hoy? Jerónimo. Don Jerónimo, la ropa. Señora. La ropa. ¿Cuál ropa, mija? Pues la de toda la semana, la que la ven estos días. Tráyala para que la planchen de una vez y ahorren energía, don Jerónimo. Ahí voy. Don Jerónimo. Doña Gloria, ¿cómo me le va? Encantado de saludarla. Mi hija, vea, aquí tiene la ropa para que planche. Bueno, con permiso, ahí las dejo conversando. Hasta luego, doña Gloria. Bueno, hasta luego. Doña Gloria, ¿usted por qué mejor no me ha ayudado a la garra o pasé? No, 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 no. Recuerden a esta misma hora y por este mismo canal o si lo prefieren desde nuestro portal en internet www.check.com.co Nos vemos en nuestra próxima emisión y no olviden escucharnos los martes y viernes en Check al Aire a las 5 y 30 de la tarde por todelar Radio Manizales en la frecuencia 6.30 AM para llevarle las historias que los hace latir. Check al Aire a las 5 y 30 de la tarde por todelar Radio Manizales en la frecuencia 6.30 AM para llevarle las historias que los hace latir. flatir. Latir es sentir. Check al Aire Gracias por ver el video.